Hoy día es lunes, mañana es martes y toca el hielo Con varios tiros, todos bailando, sin dormir, sin dormir Con los defectos, estimulantes, de las sustancias que digerí Las mismas caras, mismas narices, no eres tú, no eres tú Hoy día es lunes, me siento raro, me quiero ir Para mi casa, para mi cama, quiero morir Con tantos días, me mirando, ya no eres tú Ya no eres tú Donde, 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 donde Donde, 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 donde ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te amo a tú Lo de siempre Lo de siempre No eres tú No eres tú, tú, tú Tú, no eres tú, no eres tú Tú, no eres tú Tú, no eres tú